Mi nombre es Etza Ramírez, soy coach de Nutrición Holística, instructora de BAR y la creadora de Etza Wellness. Venga chicas, brazos fuertes. Mis clases se inspiran en el ballet para alargar y estilizar tus líneas, en el pilates para tonificar tus músculos y en el cardio para llegar a un peso saludable. Están hechas para todas las mujeres, de cualquier edad y estado físico, que quieran estar sanas, fuertes y tener resultados. Cada clase es diferente y en todas trabajamos el cuerpo completo. Y lo mejor es que lo puedes hacer desde tu casa, cuando tú quieras. El torso se queda recto, en ningún momento se va a... Te invito a que conectes con tu cuerpo, moldes tu figura, estilices tus líneas y pierdas peso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!